Conoce estos increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Soriana en lo que son estos suavizantes, jabones y papel higiénico, ¿sí? Y hoy en la tienda de Soriana lo que es este suavizante, así es, propio de la marca de esta tienda Precisimo, que te está costando solamente 29 pesos con 90 centavos, ¿sí? Con este aroma amanecer para que tu ropa esté bien limpia y con un rico olor. Si lo prefieres está este otro, mucho más barato, este te está costando solamente 16 pesos con 90 centavos. Un suavizante de telas para que estos estén bien limpios y con un rico olor. También está lo que es el popular ensueño, así es, este ensueño te está costando solamente 26 pesos con 90 centavos en su presentación de 850 mililitros con este delicioso olor ensueño max. O si lo prefieres llévate este otro, otro de los populares, de los clásicos, se trata de este Downy, así es, este Downy en su presentación de 2.8 litros solamente te está costando 89 pesos. De esos excelentes ofertas, excelentes promociones y no solamente esos suavizantes de telas, también te está ofreciendo lo que es este Jabón Roma. Así es, se trata de este Jabón Roma que está en su presentación de 2 kilogramos, perfecto para que laves tu ropa, para que laves tus trastes, lo que sea. Porque recordemos, este Jabón es para todo, es un detergente biodegradable y está en su presentación de 2 kilogramos y solamente te está costando 85 pesos con 50 centavos. Excelentes opciones, excelentes ofertas. O llévate lo que es este otro, igual, detergente Roma, pero es Roma en líquido y solamente te está costando 34 pesos con 90 centavos en su presentación de 1 litro. Variedad de opciones, también si lo prefieres te está ofreciendo lo que es este papel higiénico, así es, de la marca Quality Day, con 320 hojas por cada rollo, está en este increíble precio. Son 12 rollos y solamente te está costando 89 pesos con 90 centavos, excelentes opciones y promociones. Llévate este otro papel higiénico de la marca Pétalo con 16 rollos que pasa de costar de 83 pesos a tan solo 70 pesos. Es un muy buen ahorro de lo que son 7 pesos de este tradicional Pétalo. O llévate este otro papel higiénico Pétalo en un precio de tan solo 34 pesos, es de 6 rollos. También te está ofreciendo este otro papel higiénico, también Pétalo. En este increíble precio son 9 rollos y solamente te está costando 112 pesos. Sabemos que es un producto esencial y de uso diario. O llévate lo que es este papel higiénico Regio, así es, está en este increíble precio. Pasa de costarte de 36 a tan solo 30 pesos, ¿sí? Estas son las excelentes ofertas que te está ofreciendo la tienda de Soriana en esta variedad de productos. Dime qué es lo que opinas, consideras que son económicos, consideras que no. Recuerda que la última palabra la tienes tú. ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas. ¡Va a mí! Gracias por ver el video.